Cuando yo muera Cuando yo muera quiero recorrer Todo el lugar donde yace mi cuerpo Que horas sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo Que horas sin vida todos quieren ver Nadie quería cuando estaba enfermo ¿Para qué las flores, para qué me lloran Si voy a estar muerto? ¿Para qué compañía si voy a estar solo Allá en el cementerio? Ay, ¿pa qué compañía si voy a estar solo Allá en el cementerio? No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganas con llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganas con llorar Ay, hombre Después que todo esté ya consumado Comenzarán a hablar de mi pasado De lo bueno que era Y con el tiempo se irán olvidando Regresarán Regresarán otra vez con los años Y sin consuelo Y sin consuelo estará mi mujer Si es que no tiene un nuevo compañero ¿Para qué las flores, para qué me lloran Si voy a estar muerto? Si voy a estar muerto Ay, ¿pa qué compañía si voy a estar solo Allá en el cementerio? Ay, ¿pa qué compañía si voy a estar solo Allá en el cementerio? No me vayan a llorar 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 Nada ganas con llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar No me vayan a llorar Que ganas con llorar Cuando yo muera no quiero que llore